Antes de conocerte Yo era un terreno baldío Alambrado en sol Y de amor casi vacío Las penas fueron escombros Que los años me dejaron Te miraron con asombro Y tus ojos las besaron Fuiste sacando raíces Y silencios de mi pecho Y borraste cicatrices Que otros tiempos me habían hecho Y sembraste en mi ser El cariño y la confianza Construiste con tu fe Cimientos en mi esperanza Por tu amor sincero te quiero Hoy cantar yo quiero Te quiero Por tu amor sincero te quiero Me siento tan feliz Por ti Y levantaste paredes Que me elevaron del suelo Me enseñaste Me enseñaste que se puede Vivir más cerca del cielo Las ventanas que pusiste En mi frente me mostraron Ese mundo diferente Que tus ojos alumbraron Soy tu obra y quiero darte El calor que hay en mi hogar Día a día regalarte Día a día regalarte Lo que mi alma pueda dar Por tu fe y por tu empeño Fuiste luz en mi dolor Arquitecta de mis sueños Construiste este amor Por tu amor sincero te quiero Hoy cantar yo quiero Te quiero Por tu amor sincero te quiero Me siento tan feliz Por tu amor sincero te quiero Hoy cantar yo quiero Te quiero Por tu amor sincero te quiero Me siento tan feliz Feliz por ti Feliz por ti Feliz por ti